Y este es un gran logro para la provincia de Misiones. Se conoció hace un rato nada más, muy avanzada la tarde, y vamos a explicar por qué. Resulta que Misiones cobra regalías por la represa de Yacyretá, pero los pagos eran desembolsos de recursos de manera muy lenta, con un proceso administrativo engorroso, y muchas veces llegaban tarde y desactualizados. Ahora se consiguió que Misiones cobre las regalías por Yacyretá de manera de compensación de energía, lo cual garantiza dos cosas. Primero, que mes a mes se cobran las regalías, y segundo, que el precio que se cobra por esas regalías, el valor que se cobra por esas regalías, está siempre actualizado con el valor real de la energía. ¿Qué va a pasar? Bueno, cada mes cuando llegue la boleta de Camesa, que es la boleta grande que por todos los misioneros paga energía de emisiones al Sistema Nacional, va a venir prácticamente 20% de descuento en concepto de regalías de Yacyretá. Esto en el año representa un ahorro, un desembolso menos de 1.200 millones de pesos. Recursos que quedarán para Misiones. ¡Gracias!